Bueno, estamos de regreso a México, suena de noche. Y se supone que debía presentarles a Tony Dalton, pero tuvo desafortunadamente encuentros con la producción. Ya ven cómo anda el querido Tom. Vamos a ver si ya viene por ahí. ¡Tony! ¡Tony! ¡Señor Dalton! ¡Señor Tony Dalton! ¡Señor Tony, le hablan! Ya tiene que estar en 10 minutos. Oye, aprovechando que está usted aquí, quiero tomarme una foto para el Face. Es que mi primo lo admira mucho. ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!